La Cascada de la Periquera es un mágico lugar de rituales ancestrales de nuestro pueblo Chipcha que transmitía energía al visitante. La Periquera tiene 15 metros de altura donde se descuelgan en hilos de plata las frías aguas del río La Cebada. Contamos con una reserva natural donde podrás aprender sobre nuestra fauna y flora, en donde podrás plantar árboles dejando tu sello de visitante. La Cascada de la Periquera